El Espíritu Santo El Espíritu Santo Muchas religiones adoran a un ser al cual denominan como Dios. Esto nos lleva a una pregunta interesante. ¿Adoran a un mismo Dios usando diferentes nombres? O, ¿acaso todos ellos adoran a diferentes dioses? La Biblia explica que a pesar de que muchas religiones usan la misma palabra, Dios, se refieren a diferentes cosas con esa palabra. La Escritura insiste en que solo hay un Dios verdadero, el cual es adorado por los cristianos, y eso significa que los dioses de otras religiones son impostores, ídolos y dioses falsos. Esta es la razón del por qué el cristianismo ha puesto un fuerte énfasis en conocer al Dios de la Biblia. Él es el único Dios verdadero, el único que tiene el poder de crear, destruir y salvar. Esta es la segunda lección en nuestra serie El Credo de los Apóstoles, y la hemos titulado Dios el Padre. En esta lección, nos enfocaremos en el primer artículo de fe en el Credo de los Apóstoles. Este artículo afirma la creencia en la primera persona de la Trinidad, Dios el Padre. Como vimos en la lección anterior, el Credo de los Apóstoles apareció en diversas formas durante los primeros siglos de la Iglesia, pero fue estandarizado cerca del año 700 d.C. en latín. La traducción moderna del Credo en español es la siguiente. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo, y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde ahí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo, la vida eterna. Amén. Usted recordará que en estas lecciones hemos dividido el Credo de los Apóstoles en cinco secciones principales. Las primeras tres secciones tienen que ver con las tres personas de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La cuarta sección es sobre la Iglesia y la quinta sobre la salvación. En esta lección nos enfocaremos en la primera de estas cinco secciones que abarca el primer artículo de fe del credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra. Hay muchas maneras en las que se pueden dividir los temas mencionados en este artículo de fe, pero en esta lección nos enfocaremos en tres temas que han sido centrales en la teología cristiana. La idea de Dios, la persona de Dios Padre Todopoderoso y su rol como Creador de toda la creación. Siguiendo estos tres temas, nuestra lección sobre Dios el Padre se dividirá en tres partes. Primero mencionaremos la idea básica de Dios, observando algunas cosas generales que la Biblia enseña acerca de su existencia y naturaleza. Segundo, nos enfocaremos en la frase Padre Todopoderoso, prestando atención a algunas cualidades distintivas de la primera persona de la Trinidad. Tercero, exploraremos el rol del Padre como Creador de todo lo que existe. Comencemos con el concepto de Dios que la Biblia nos presenta. Nuestra creencia en Dios es realmente fundamental para nuestra creencia en todo lo demás. Si se piensa en una perspectiva global del mundo, Dios está en el centro y todo lo demás está como está debido a su relación con Él. Esto pone el pensamiento centrado en Dios. Es una manera diferente de la forma a como se piensa en nuestra cultura usualmente, la cual se centra en sí mismo, en el yo, y como en todo lo demás, incluyendo Dios mismo, se relaciona conmigo. Esto es completamente contrario a la manera en que la Biblia observa las cosas. Incluso me atrevo a decir completamente contrario a la forma en que Dios observa las cosas como lo revela la Escritura. Hoy día en el ministerio, es muy importante enfrentar la visión centrada en el yo, la cual es muy natural en nosotros, y tratar de tener una perspectiva global centrada en Dios, en lugar de centrarla en el yo. Consideraremos la idea básica de Dios como es presentada en la Escritura, observando dos cosas. Por una parte, exploraremos lo que los teólogos llaman la singularidad de Dios, el hecho de que Dios es el único Dios que existe. Y por otro lado, nos enfocaremos en la simplicidad de Dios, notando que realmente Él es el único Dios, a pesar del hecho de que Él es un Dios en tres personas. Empecemos con la singularidad de Dios, la doctrina en la que el Dios de la Biblia es el único y verdadero Dios. Mientras exploramos la singularidad de Dios, observaremos primeramente al politeísmo, que prevaleció en el mundo durante los primeros siglos de la Iglesia. Segundo, exploraremos el monoteísmo, que afirma la idea de un Dios único. Y tercero, hablaremos del cristianismo y su concepto de Dios. Vayamos al primer tema que trata del politeísmo. Politeísmo es la creencia en la existencia de múltiples dioses, seres con poderes sobrenaturales que controlan al universo. Algunos piensan que estos dioses son seres eternos, seres no creados, mientras otros piensan que estos dioses nacieron o incluso fueron creados de alguna forma. En los sistemas politeístas, los dioses se distinguen los unos de los otros y por lo tanto son únicos, así como los seres humanos son todos únicos. Pero, en el politeísmo, ningún dios puede proclamar ser el único ser sobrenatural que ejerce un control significativo sobre el universo. Una forma popular del politeísmo, llamada enoteísmo, expresa una dedicación primaria a un cierto dios sin negar la existencia de otros dioses. Por ejemplo, algunas personas en el Imperio Romano honraban a Zeus como un ser supremo, mientras sostenían que había otros dioses. En el tiempo de la iglesia primitiva, la mayoría de los no cristianos eran politeístas. Muchos creían en los dioses falsos de los griegos y romanos, mientras otros adoraban a los ídolos del Medio Oriente Antiguo. También eran politeístas los que creían en los poderes cósmicos, y algunos adoraban a los elementos y otros aspectos de la creación. Ateísmo, que es la creencia de que no existe ningún dios, era poco común en esos tiempos. Una razón del por qué la creencia en varios dioses era tan común es que el politeísmo muchas veces fue impuesto por la ley. Por ejemplo, en el Imperio Romano, el gobierno forzaba la adoración a los dioses romanos. Los romanos pensaban que al adorar a estos dioses, podían obtener su favor y la protección para el imperio. Pero una razón básica de la creencia en varios dioses era lo pecaminoso de los seres humanos. La Biblia indica que los humanos somos propensos a rechazar al Dios verdadero por dioses falsos. Esto tiene que ver con la doctrina bíblica del pecado. No tiene que ver tanto con el hecho de que somos criaturas relacionadas con un gran Creador, sino que comparadas con Dios como criaturas pecaminosas. El pecado actúa de tal manera que nos ciega a la verdad de Dios, que Él mismo nos ha revelado en la creación. Así que si lo dejamos en nuestras manos, nosotros identificamos como Dios o identificamos como cualidades divinas aquellas cosas que en realidad no son Dios. En otras palabras, nosotros crearemos dioses en nuestra propia imaginación como sustitutos del verdadero Dios. Como la Escritura enseña, toda la gente sabe muy bien en lo profundo de su corazón que el universo no pudo llegar a ser como es sin la mano de un Creador divino. Pero en nuestro pecado, los seres humanos no podemos de forma natural reconocer al verdadero Dios y darle el crédito por la creación. En cambio, atribuimos su obra Creadora a otras fuentes. Prestemos atención a la forma en que Pablo habla acerca de esto en Romanos capítulo 1, versículos 20 al 23. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Ellos cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Según Pablo, la existencia del Dios de las Escrituras es tan obvia que todos pueden ver claramente y entender. Pablo incluso fue más lejos al mencionar que los seres humanos conocen de Dios a través de su autorrevelación en la creación. Pero somos tan pecaminosos que nos rehusamos a glorificarlo y a darle gracias. En lugar de eso, cambiamos su gloria por dioses falsos que hemos inventado y adorado en su lugar. La Biblia nos dice que todos los hombres, mujeres e infantes conocen a Dios muy en lo profundo de sus corazones, de sus mentes y de sus conciencias. Romanos capítulo 1 dice que desde que Adán y Eva pecaron, hemos cambiado desde lo profundo de nuestro corazón la adoración del Dios verdadero por ídolos o cualquier otra cosa creada por Dios. Por lo tanto, el corazón humano es prácticamente una fábrica, una fuente o la raíz de toda idolatría. Con esta imagen del politeísmo en mente, estamos listos para explorar el monoteísmo, la creencia de que solo existe un solo Dios. Técnicamente hablando, monoteísmo se refiere a cualquier religión que afirma la creencia en un solo Dios. Por ejemplo, en el mundo moderno, tanto el judaísmo, el cristianismo como el islam son religiones monoteístas debido a que sostienen que hay un solo y único ser divino. Muchos pasajes en la escritura afirman la singularidad de Dios al explicar explícitamente que solo hay un Dios único. Prestemos atención a algunos ejemplos. En Primera de Reyes capítulo 8 versículo 60, Salomón proclamó, Jehová es Dios, no hay otro. En el Salmo 86 versículo 10, David cantó al Señor, Solo tú eres Dios. En Segunda de Reyes capítulo 19 versículo 19, Ezequiel oró, Solo tú, Jehová, eres Dios. En Romanos capítulo 3 versículo 30, Pablo afirmó, Porque Dios es uno. Y en Santiago capítulo 2 versículo 19, Santiago dijo, ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Existe solo un único ser divino. Esto era cierto en los tiempos del Antiguo Testamento. Era cierto en los tiempos del Nuevo Testamento. También era cierto en los primeros siglos de la iglesia y sigue siendo cierto el día de hoy. Nosotros necesitamos observar que no todas las religiones monoteístas adoran al mismo Dios. Como hemos mencionado, el judaísmo, el cristianismo y el islam adoran a un Dios único. Y además, ellos identifican a este único Dios como el Dios de Abraham, por lo menos de nombre. Pero los conceptos que ellos agregan al nombre Dios de Abraham son muy diferentes. Ellos no están de acuerdo sobre su carácter, sus acciones divinas e incluso su propia naturaleza. Consideremos al judaísmo. El judaísmo basa su fe en el Antiguo Testamento, al igual que lo hacen los cristianos, pero niegan al Dios trinitario que la Biblia revela. De hecho, los teólogos judíos niegan a cada persona de la Trinidad. Ellos rechazan a Jesús como Señor y Dios encarnado. Ellos niegan que el Espíritu Santo sea una persona divina. Y al rechazar a Jesús y al Espíritu Santo, ellos niegan al Padre que los envió. Como Jesús dijo de sí mismo en Lucas capítulo 10, versículo 16, El que me desecha a mí, desecha al que me envió. El judaísmo rechaza a Jesús y al Espíritu Santo y por tanto, también rechaza al Padre. El judaísmo cree que adora a Dios como Él se revela en el Antiguo Testamento. Esto apunta al mismo Antiguo Testamento que los cristianos aman y dicen, adoramos al mismo Dios. Entonces, superficialmente, en cierto sentido, podemos decir que adoramos a Dios. Pero hay otro sentido en el cual su Dios es diferente de nuestro Dios, porque ellos han rechazado la revelación total de Dios en Cristo. Y cuando nosotros consideramos al Islam, es incluso más claro cómo su concepto de Dios contradice a la Biblia. Una pregunta importante es, ¿qué es lo que dice la fe islámica con respecto al concepto de un único Dios? Yo creo que el Islam afirma un tipo de unidad dentro de Dios, pero el cristianismo atribuye diferentes características y atributos al Señor más que lo que el Islam lo hace. Nosotros tenemos la doctrina de redención y encarnación, y esas son doctrinas importantes. Destacan el carácter del Señor en una forma clara, fundamental en la vida de las personas. Tanto la redención como la encarnación están ausentes del entendimiento musulmán de la unidad de Dios. El concepto de Dios en el Islam en verdad contradice la Biblia, y una de las maneras más significativas en la cual la contradice es en la afirmación de que Dios es mónada, no diferenciado. En el Islam, si pudiera explicar este término técnico, Dios es absolutamente uno, y no hay una comunidad de seres en él. En la teología cristiana, hay una absoluta fidelidad del monoteísmo. La creencia de que solo hay un único Dios, el primer credo que aparece en la Biblia es, escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Esta es una afirmación enfática del monoteísmo que ha sido parte de la tradición teológica judeocristiana desde sus comienzos. Así que los cristianos son monoteístas. Ahora, muchos de nuestros amigos islámicos no creen que seamos monoteístas. Ellos piensan que nosotros somos triteístas y ellos piensan que creemos en el Padre, en la Madre y en el Hijo porque Mahoma se equivocó en su entendimiento con respecto a esta doctrina cristiana de Dios. Pero la doctrina cristiana de la Trinidad que menciona que el único Dios existe eternamente en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que no son simplemente diferentes modos de expresión de una deidad ni simplemente tres diferentes metáforas de un solo Dios, sino que hay una real y sustancial comunión entre las personas en ese Dios verdadero y único. Esta es una concepción de Dios radicalmente diferente de la que el Islam tiene. Entonces, el judaísmo, el cristianismo y el Islam son religiones monoteístas. Ellas se distinguen del politeísmo debido a que niegan la existencia múltiple de dioses, pero ellas se distinguen claramente las unas de las otras debido a sus muy diferentes doctrinas de quién es Dios. Después de observar al politeísmo y al monoteísmo, estamos listos para describir el concepto de Dios afirmado por el cristianismo y enseñado en el credo de los apóstoles. La frase acerca de Dios en el credo de los apóstoles es demasiado sencilla. Declara lo siguiente, Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Nótese que el credo no dice de forma explícita que hay solo un Dios único. Si nosotros no conociéramos el origen del credo, sería muy posible leer estas palabras como si proclamaran la fe en el Dios del judaísmo. O en el Dios del islam. O incluso como si afirmáramos un Dios entre muchos dioses. Entonces, ¿cómo sabemos que el credo está hablando acerca del Dios trino del cristianismo en contraste con el Dios no cristiano del monoteísmo y del politeísmo? Por una parte, el credo niega el monoteísmo no cristiano a través de otras cosas que menciona de forma clara acerca de Dios. Como vimos en la lección anterior, el credo se organiza alrededor de la fórmula trinitaria. Refleja la creencia de que Dios el Padre, Jesucristo su único Hijo y el Espíritu Santo son tres personas diferentes en la Deidad, todas compartiendo la misma singular esencia divina. Nuevamente, recordamos que el credo fue formulado para tener un resumen de creencias, no una declaración exhaustiva de la fe. y cuando fue usado en la liturgia de la iglesia, todos en la iglesia sabían que al mencionar en esta forma a las tres personas de la divinidad, estaba implícita la doctrina de la Trinidad. Por otra parte, el credo niega el politeísmo al hacer uso de la forma singular y genérica de la palabra Dios como un nombre divino. La palabra Dios puede tener muchos significados. Muchas religiones se refieren a sus deidades como dioses. La misma Biblia algunas veces usa la palabra Dios para referirse a cosas como los demonios, ídolos y a veces incluso líderes humanos. Pero estos llamados dioses también llegan a tener nombres propios. Por ejemplo, en la religión de la antigua Roma, Marte era el dios de la guerra, Neptuno era el dios del mar y Júpiter era el líder de los dioses. De la misma manera, el dios de las escrituras es conocido por nombres propios. Muchos de esos nombres son descriptivos. Por ejemplo, el Shaddai, que muchas veces es traducido como el dios todopoderoso y que significa que dios es o tiene todo el poder. El Elión, que usualmente se traduce como el dios altísimo, que significa que dios tiene el control de todo y Adonai, que generalmente se traduce como señor y que significa maestro o soberano. Pero el nombre que más se aproxima a lo que nosotros podemos pensar como el nombre propio de dios es Yahweh. En traducciones antiguas aparece como Jehová, pero en traducciones modernas generalmente se usa la palabra señor, a pesar de que su significado es un poco diferente al de Adonai. Dios se reveló a sí mismo usando el nombre Yahweh desde muy temprano en comienzos de la historia de la humanidad. Por ejemplo, los seres humanos usaron este nombre para referirse a dios desde los días de Zed, el hijo de Adán, como lo vemos en Génesis capítulo 4 versículo 26. Noé se refirió a dios como Yahweh en Génesis capítulo 9 versículo 26 y Abraham llamó a dios por este nombre en Génesis capítulo 12 versículo 8. Yahweh es también el nombre con el que dios se reveló a Moisés en éxodo capítulo 3 versículos 13 y 14 en donde leemos lo siguiente. Dijo Moisés a dios El nombre Yahweh se relaciona con la palabra hebrea Ejia que aquí se traduce como yo soy este es el nombre más íntimo con el cual dios se revela a su pueblo y el que más que cualquier otro nombre lo distingue de los dioses falsos. De hecho de todos los nombres con los cuales el señor es llamado en la escritura Dios es el más general. En nuestras traducciones modernas del antiguo testamento la palabra Dios usualmente se traduce de la palabra hebrea El o Elohim y en el Nuevo Testamento usualmente se traduce de la palabra griega teos pero en los tiempos bíblicos otras religiones usaban las mismas palabras para referirse a sus propios dioses entonces ¿por qué el credo de los apóstoles escogió este término general para referirse a Dios en lugar de un hombre más distintivo como Yahweh? porque al usar el término Dios para identificar al Señor el credo de los apóstoles indica que el Dios del cristianismo es el único que merece ser llamado Dios como podemos leer en primera de reyes capítulo 8 versículo 60 el Señor o en hebreo Yahweh es Dios no hay otro si otras religiones creen que adoran a dioses reales pero en realidad ellos adoran a seres imaginarios o incluso demonios espíritus inferiores creados que son subordinados por el Dios del cristianismo Pablo menciona esto de una forma clara en primera de corintios capítulo 10 versículo 20 que dice lo que los gentiles sacrifican a los demonios los sacrifican y no a Dios los gentiles no creían que sus sacrificios eran ofrecidos a los demonios ellos creían que sus sacrificios eran ofrecidos a diversos dioses pero ellos estaban equivocados hay muchas religiones aparte del cristianismo en el mundo actual existe el hinduismo shinto paganismo wicca islam judaísmo religiones de tribus y muchas más pero sus dioses son falsos algunas adoran a demonios algunas adoran a cosas creadas y algunas adoran ideas de su propia imaginación pero la biblia insiste que únicamente el dios del cristianismo es realmente divino solamente el dios del cristianismo juzgará al mundo y solamente el dios del cristianismo tiene el poder para salvarnos en su primer artículo de fe el credo de los apóstoles llama a los nuevos cristianos a abandonar a los dioses falsos que usaban para adorar y reconocer al dios de la escritura como el único y verdadero dios y este llamado refleja una enseñanza que es absolutamente esencial en la escritura la biblia ordena a cada persona en cada época a reconocer que el dios del antiguo y nuevo testamento es el único dios verdadero y demanda la adoración solo a él ahora que hemos visto la singularidad de dios estamos listos para enfocarnos en su simplicidad la unidad de su naturaleza o esencia usted recordará que cuando nosotros definimos la doctrina de la trinidad en la lección anterior la definimos de la siguiente manera dios en tres personas pero solo uno en esencia también mencionamos que el término persona se refiere a una personalidad consciente de sí misma y que el término esencia se refiere a la naturaleza fundamental de dios o a la sustancia de la cual él consiste bien cuando nosotros hablamos de la simplicidad de dios es su esencia lo que tenemos en mente su naturaleza fundamental la sustancia que hace su ser ahora los teólogos usan los términos simple y simplicidad en una forma muy técnica nosotros no estamos diciendo que dios es simple en el sentido de que él es fácil de entender en cambio nosotros decimos que su esencia no es algo compuesto de diferentes sustancias pero sí un todo unificado consistente de una sola sustancia nosotros podemos ilustrar la idea de la simplicidad al comparar agua pura con barro por un lado el agua puede ser vista como una sustancia simple está compuesta enteramente por agua y nada más pero si añadimos tierra al agua pura se convierte en lodo el lodo es una sustancia compleja debido a que está compuesto de dos ingredientes agua y tierra la esencia de dios es como el agua pura está compuesta únicamente de una sola sustancia porque esto es importante porque el cristianismo enfatiza que dios es simple y que no está compuesto de diferentes sustancias para responder a estas preguntas observemos nuevamente la doctrina de la trinidad la doctrina de la trinidad se define como dios en tres personas pero solo uno en esencia el punto central en la doctrina de la trinidad es la distinción entre persona y esencia dios es uno en esencia y tres personas podríamos decir que dios es un que y tres quienes así así como la biblia afirma que dios es tres personas el padre el hijo y el espíritu santo también afirma que solamente hay un dios único en los inicios de la iglesia los teólogos determinaron que una manera útil de hablar acerca del ser único de dios era hablando en términos de su esencia o sustancia cuando ellos dijeron que dios tiene una simple esencia unificada ellos negaron que el padre el hijo y el espíritu santo fueran tres dioses separados que de alguna manera se unieron en la trinidad en cambio ellos afirmaron que estas tres personas siempre habían existido como un solo dios en este sentido la iglesia estableció de una forma clara que los cristianos no creen en tres dioses como fueron muchas veces acusados por otras religiones en cambio los cristianos creen en un solo y único dios un ser divino que existe en tres personas muchas veces en conversaciones con musulmanes ellos mencionan que el punto de vista cristiano de la trinidad es una afirmación de tres dioses o triteísmo nadie en la historia de la iglesia ha afirmado esto debido a que junto a la afirmación de que el padre es dios el hijo es dios y el espíritu santo es dios está la afirmación desde génesis hasta apocalipsis de que dios es uno hay un dios vivo y verdadero la única manera en que nosotros podemos entender la completa revelación de dios es diciendo hay un dios y no hay otro el padre el hijo y el espíritu son una deidad el lenguaje de la tres personas y este es el por qué nosotros no afirmamos que hay tres dioses un dios en tres personas como lo enseña la escritura lo afirma la iglesia y así se distingue de la forma de pensar de otras corrientes religiosas esta idea es establecida de forma explícita en otro credo antiguo el credo oniceno el cual dice que su Cristo hijo único de dios es de la misma naturaleza del padre debido a que el credo de los apóstoles es más básico que el credo oniceno no menciona este detalle de forma explícita sin embargo implica esta idea al afirmar que nosotros creemos en un único dios que existe en tres personas el hecho de que los cristianos crean en un solo dios en tres personas tiene innumerables implicaciones para la vida cristiana por ejemplo la adoración cristiana tradicional siempre ha sido completamente trinitaria nosotros adoramos a las tres personas de la trinidad y ofrecemos canciones de alabanza y oraciones de petición para cada una de ellas negar a una persona de la trinidad a favor de otra es negar a dios mismo nosotros debemos honor servicio y amor al padre al hijo y al espíritu santo debido a que ellos son un solo dios habiendo mencionado el concepto básico cristiano de dios y la naturaleza de su existencia estamos listos para enfocarnos en la frase padre todopoderoso observando las distintas enseñanzas que la biblia nos da acerca de dios el padre la primera persona de la trinidad nuestro estudio acerca del padre todopoderoso se dividirá en cuatro partes primero observaremos la forma en que el nombre padre es usado en la escritura refiriéndose a dios segundo consideraremos a la persona de dios padre en términos de la trinidad tercero exploraremos la naturaleza de su paternidad el rol que él tiene como padre y cuarto estudiaremos su poder consideremos primero el nombre padre como es usado en la escritura al referirse a dios la biblia usa el término padre en tres distintas maneras primero es usado para referirse a dios como el creador de todas las cosas un ejemplo que el nuevo testamento usa en este sentido sería primera de corintios capítulo 8 versículo 6 donde pablo identifica al padre como la persona de la cual proceden todas las cosas es importante reconocer que no todas las referencias bíblicas que hablan de dios como el padre creador se refieren a la primera persona de la trinidad un segundo uso del término padre denota la relación que los creyentes tienen con dios como resultado de su adopción como hijos cuando pablo menciona en romanos capítulo 8 versículo 15 que nosotros hemos recibido el espíritu de adopción por el cual llamamos a dios abba padre pablo está usando el término padre en el sentido de adopción finalmente el término padre es usado para notar la relación única que existe entre jesucristo y su padre podemos resumir estos tres usos de la palabra padre al decir que el primero habla de dios como creador el segundo de dios como redentor y el tercero habla específicamente de la persona del padre en relación con el hijo desafortunadamente algunos cristianos piensan erróneamente que cada vez que la biblia usa el término padre se está hablando de la primera persona de la trinidad pero la doctrina de la trinidad no se revela claramente hasta el cierto conocimiento de la pluralidad en la deidad pero el antiguo testamento hace un gran énfasis en la unidad de dios así pues cuando dios es llamado padre en el antiguo testamento la referencia es a toda la trinidad no solo a una persona ahora en cierto sentido el uso de la palabra padre hace hincapié en la persona del padre pero es importante recordar que antes de la clara revelación del nuevo testamento de las tres personas de dios todos los términos utilizados por dios incluyendo el nombre de padre se aplican en alguna medida a toda la trinidad el término padre se refiere a toda la deidad en pasajes como de 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 6 y el capítulo 63 de isaías versículo 16 y capítulo 64 versículo 8 como ilustración veamos solo un ejemplo de este uso de padre en el antiguo testamento en malaquías capítulo 2 versículo 10 el profeta hace estas preguntas no tenemos todos un mismo padre no nos ha creado un solo dios aquí la deidad entera incluyendo el padre hijo y espíritu santo se habla de ella como padre porque la deidad entera participó en la creación de la humanidad el nuevo testamento deja claro que el padre el hijo y el espíritu santo cada uno jugó un papel un tanto diferente pero este pasaje del antiguo testamento no hace estas distinciones entre las personas de dios por el contrario atribuye el nombre de padre a las tres personas colectivamente por su papel en la creación para complicar más las cosas como los escritores del nuevo testamento señalan en el antiguo testamento había momentos en los que se hacía referencia a toda la trinidad como padre en un sentido general por ejemplo en pasajes como mateo capítulo 5 versículo 45 y el capítulo 6 versículos del 6 al 18 y hechos capítulo 17 versículos 24 al 29 toda la trinidad es llamada padre por una variedad de razones a veces es porque la deidad entera participó en la creación del mundo en otras ocasiones se debe a que las tres personas de dios son la norma ética a la que debe conformarse una vez más vamos a considerar un solo versículo como ilustración en Santiago capítulo 1 versículo 17 podemos leer estas palabras toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto el padre de las luces antes de este versículo Santiago argumentó que el carácter de dios es éticamente puro por lo tanto su punto aquí es que todo lo que viene de dios es bueno y todo lo bueno viene de dios ya que todas las cosas buenas vienen de todas las personas de nuestro dios trino intérpretes cristianos a menudo ven esto como una referencia a toda la trinidad de nuevo como en el antiguo testamento es razonable ver un énfasis en la persona del padre pero es importante afirmar que el hijo y el espíritu santo también proporcionan buenos regalos para nosotros sin embargo también es evidente que la escritura usa la palabra padre en otro sentido para referirse a una persona de la trinidad que es distinta de la del hijo y del espíritu santo esto lo vemos en juan capítulo 1 versículos 14 y 18 juan capítulo 5 versículos 17 al 26 gálatas capítulo 4 versículos 6 y segunda de pedro capítulo 1 versículo 17 veamos sólo dos ejemplos para ilustrar este punto en segunda de juan versículo 9 el apóstol distingue entre el padre y el hijo cuando escribe estas palabras cualquiera que no persevera en la doctrina de cristo no tiene a dios el que persevera en la doctrina de cristo ese sí tiene al padre y al hijo y en juan capítulo 14 versículos 16 y 17 jesús distinga al padre del espíritu cuando les dio esta seguridad a los apóstoles y yo rogaré al padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre el espíritu de verdad ahora ahora que hemos visto como el nombre padre se usa en las escrituras para indicar la divinidad entera así como la primera persona de la trinidad estamos dispuestos a ver a la persona de dios el padre en diferencia con las otras personas de la trinidad la asociación del padre con el hijo y el espíritu santo puede describirse en numerables maneras pero en la historia de la teología dos perspectivas particulares sobre la trinidad han llegado en primer plano específicamente ha sido común hablar en términos de la trinidad ontológica y la trinidad económica estos dos enfoques hablan de la misma trinidad el padre el hijo y el espíritu santo sin embargo hacen hincapié en diferentes aspectos de la relación entre las tres personas de la divinidad por un lado ha sido común hablar de la trinidad ontológica cuando nos centramos en el ser de dios la palabra ontológica significa relacionado al ser así cuando hablamos de la trinidad ontológica estamos viendo la trinidad en términos del ser o de la esencia estamos considerando como las tres personas de la trinidad se integran entre sí y como comparten una sola esencia desde la perspectiva de la ontología las tres personas de dios son infinitas eternas e inmutables y cada uno tiene los mismos atributos divinos esenciales como la sabiduría poder santidad justicia bondad y verdad por otro lado normalmente decimos que estamos hablando de la trinidad económica si se considera cómo las personas de dios interactúan entre ellas cómo se relacionan entre sí como personas individuales la palabra económica significa relación con la administración del hogar por lo tanto cuando hablamos de los aspectos económicos de la trinidad estamos describiendo cómo el padre el hijo y el espíritu santo se relacionan entre sí como personalidades individuales distintas cuando vemos la trinidad desde el punto de vista económico cada persona tiene diferentes responsabilidades un nivel diferente de autoridad y un papel diferente con las tareas a realizar el padre hijo y espíritu santo participan en conversaciones ellos hacen acuerdos ellos actúan entre sí e interactúan de muchas maneras desde las dos perspectivas la ontológica y la económica se dice que el padre es la primera persona el padre es llamado la primera persona de la trinidad ontológica porque el hijo se dice que es engendrado por el padre y se dice que el espíritu santo procede del padre escuchemos las palabras de juan en primera de juan capítulo 4 versículo 9 respecto a engendrar al hijo en esto se mostró el amor de dios para con nosotros en que dios envió a su hijo unigénito al mundo para que vivamos por él la palabra unigénito proviene de la palabra griega monogenes y se traduce a menudo único lamentablemente algunas personas en la iglesia primitiva pensaron que esto significaba que el hijo fue creado y no plenamente divino incluso hoy en la divinidad del hijo porque él es llamado engendrado para contrarrestar esta falsa enseñanza los cristianos han dicho tradicionalmente que el hijo es eternamente generado o eternamente engendrado por el padre estos términos enfatizan que no hubo tiempo en que el hijo no existiera escuchemos la manera en la que jesús habló de la procesión del espíritu santo en juan capítulo 15 versículo 26 pero cuando venga el consolador a quien yo os enviaré del padre el espíritu de verdad el cual procede del padre él dará testimonio acerca de mí la frase se traduce del griego ek poreumai tradicionalmente este versículo ha sido entendido como una referencia a la fuente de la existencia del espíritu santo por desgracia pasajes como este han llevado a algunos a concluir erróneamente que el espíritu santo no es eterno o divino en su totalidad así la teología cristiana tradicional ha tenido el cuidado de insistir en que el espíritu santo es un miembro de la trinidad y que es totalmente divino a pesar de que su personalidad eternamente procede del padre además de ser la primera persona de la trinidad ontológica el padre es también llamado la primera persona de la trinidad económica desde el punto de vista económico se dice que el padre es la primera persona porque él tiene autoridad sobre las otras dos personas al igual que un padre humano tiene autoridad sobre su hogar vemos la autoridad del padre sobre el hijo de muchas maneras por ejemplo el hijo hace la voluntad del padre como vemos en juan capítulo 6 versículo 40 y el hijo recibe su autoridad y reinado del padre de acuerdo con pasajes como efesios capítulo 1 versículos 20 al 22 de hecho la escritura nos dice repetidas veces que el reinado del hijo es subordinado al reinado del padre vemos esto en la idea de que Jesús se sienta con frecuencia a la diestra de Dios es decir a la derecha del trono de Dios como en el salmo 110 versículo 1 y hebreos capítulo 1 versículo 3 la diestra de Dios es un lugar de honor y poder pero no es el trono en sí mismo y en última instancia el hijo entregará su reino al padre como enseña Pablo en primera de corintios capítulo 15 versículo el padre tiene autoridad sobre el hijo la cuestión de la relación entre el padre y el hijo y el ejercicio de toda autoridad es compleja pero en realidad tiene que ver con la distinción entre las funciones que el padre y el hijo juegan en la trinidad y el hecho de que en su papel el hijo voluntariamente se somete al padre él vino a la tierra para someterse a la voluntad del padre y el padre ejerce toda la autoridad pero al mismo tiempo esta es una relación de amor en que el padre ama al hijo y el hijo ama al padre y buscan agradarse y honrarse uno al otro dentro de la trinidad por lo tanto necesitamos separar un poco la diferencia entre los roles que desempeñan y la relación de amor que ellos disfrutan del mismo modo el padre tiene autoridad sobre el espíritu por ejemplo nos dice a menudo que es el padre quien envía al espíritu como en lucas capítulo 11 versículo 13 y en efesios capítulo 1 versículo 17 asimismo sabemos que era el padre que facultó al hijo con el espíritu en hechos capítulo 10 versículo 38 a lo largo de la escritura vemos que el espíritu santo es el agente del padre en el mundo siendo instruido por el padre para llevar a cabo su voluntad en el ámbito de la trinidad económica el padre tiene autoridad sobre el espíritu santo tal como tiene autoridad sobre el hijo la autoridad del padre es siempre una autoridad de amor la autoridad del padre es una autoridad que ama al hijo desea que el hijo sea glorificado así como el hijo desea que el padre sea glorificado y por último si comparten un corazón de amor padre hijo y espíritu santo entonces la idea de que haya un desacuerdo de voluntades entre el padre el hijo y el espíritu se convierte en algo cómico porque si el hijo eternamente y el espíritu eternamente anhelan hacer la voluntad del padre y el padre eternamente anhela glorificar y honrar al hijo y el espíritu entonces esencialmente en la vida de dios hay unanimidad de la voluntad una unanimidad de amor una unanimidad de estar en esta comunión de la trinidad con esta comprensión de cómo el nombre padre se utiliza en la escritura y de la persona de dios el padre estamos dispuestos a estudiar la naturaleza de su paternidad sobre la creación y la humanidad antes de describir la paternidad de dios en detalles debemos hacer una pausa para señalar que un gran número de pasajes que hablan de la paternidad de dios vienen en estos pasajes la palabra padre se refiere en primer lugar a toda la trinidad y no solo a la persona del padre no obstante el nuevo testamento asocia la paternidad de dios sobre todo con la persona del padre por lo tanto es legítimo ver en estos textos del antiguo testamento un énfasis en la persona del padre la paternidad de dios tiene muchos aspectos que deberíamos discutir pero nos centraremos en tres de las ideas más prominentes de las escrituras en primer lugar vamos a considerar el papel del padre como creador en segundo lugar vamos a ver su paternidad en términos de su posición como rey sobre su creación y las personas y en tercer lugar nos centraremos en la idea de que el padre es la cabeza del hogar sobre su pueblo comenzaremos explorando el papel de creador como un aspecto de su paternidad en el sentido más amplio la escritura a veces se refiere a dios como el padre de todo lo que ha creado por ejemplo nos encontramos con esto en pasajes como de 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 versículo 6 Isaías capítulo 43 versículos 6 y 7 y capítulo 64 versículo 8 Malaquías capítulo 2 versículo 10 y Lucas capítulo 3 versículo 38 a modo de ejemplo escuchemos las palabras de Pablo a los atenienses en Hechos capítulo 17 versículos 26 al 28 y de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación como algunos de vuestros propios poetas también han dicho porque linaje suyo somos aquí Pablo cita a los poetas paganos cleantes y arato quienes habían dicho que Zeus era el padre de los seres humanos porque los había creado por supuesto Pablo insistió en que el dios de la biblia fue el verdadero creador y no Zeus pero Pablo también afirmó que la idea de crear algo es llegar a ser su padre la biblia fue escrita en el lenguaje humano nuestra relación humana con dios como creador se expresa a menudo en términos de la relación entre un padre y sus hijos en este contexto la paternidad de dios representa nuestro origen y su autoridad así como los padres humanos son pacientes con sus hijos la paternidad de dios en general sobre la creación lo motiva a demostrar gran paciencia con nuestro mundo caído y con la humanidad pecadora en particular esto no significa que él siempre retendrá el juicio contra la creación pero ayuda a explicar por qué es lento para la ira y rápido para mostrar misericordia como leemos en los 8 y 9 clemente y misericordioso es jehová lento para la ira y grande en misericordia bueno es jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras después de examinar el papel de dios como creador ahora estamos listos para ver cómo su papel de rey se relaciona con su paternidad en el antiguo cercano oriente era común que las personas se refirieran a los reyes humanos como sus padres y que los reyes se refirieran a sus pueblos como sus hijos también este lenguaje se refleja a menudo en las escrituras por ejemplo los israelitas se refieren a david como su padre porque había sido su rey por supuesto algunos de los israelitas eran descendientes directos de david por lo que fue su antepasado en un sentido literal escuchemos a marcos capítulo 11 versículo 10 donde la multitud gritó de esta manera bendito el reino de nuestro padre david que viene aquí la paternidad de david sobre israel está explícitamente relacionada con su reinado del mismo modo en hechos capítulo 4 versículo 25 y 26 la iglesia alaba a dios con estas palabras tú por medio del espíritu santo dijiste en labios de nuestro padre david tu siervo porque se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos los reyes de la tierra se rebelan y los gobernantes se confabulan contra el señor y contra su ungido una vez más david fue llamado el padre de israel porque era el ungido del señor el rey que estaba sentado en el trono del señor y condujo a israel en la batalla contra las naciones enemigas pero porque los antiguos se refieren a los reyes como sus padres a los reyes en el mundo antiguo se les llamaba padres porque ellos mismos se estaban reflejando como paternalistas es decir se ocupaban de su gente cuidando de sus necesidades protegiéndoles y ese tipo de cosas ahora en realidad la mayor parte de eso fue solo la propaganda porque los reyes en el mundo antiguo por lo regular se servían a ellos mismos en lugar de servir a su pueblo pero al mismo tiempo cuando dios se reveló a israel utilizó esta forma común de pensar en los reyes como padres en el caso de dios como nuestro padre nuestro padre real nuestro padre imperial eso no es propaganda es verdad dios cuida de nosotros él provee para nosotros él nos protege como lo haría un padre así que él es el padre de todo su imperio el padre naciones dios fue llamado padre porque él era el gran rey que gobernó sobre todos los reyes del mundo y porque él gobernó directamente sobre su pueblo escogido la nación de israel escuchemos la forma en que isaías capítulo 63 versículos 15 y 16 hablan de la paternidad del señor mira desde el cielo y contempla desde tu santa y gloriosa morada dónde está tu celo y tu poder la conmoción de tus entrañas y tus piedades para conmigo se han estrechado pero tú eres nuestro padre tú oh jehová eres nuestro padre nuestro redentor perpetuo es tu nombre aquí a dios se le conoce como padre porque se siente en su morada celestial gobernando sobre toda la creación en general y sobre israel y judá en una manera especial específicamente la súplica es para el rey divino de dirigir a sus ejércitos a la batalla para redimir a su pueblo al derrotar a sus enemigos saber que nuestro rey divino se preocupa por nosotros de la misma manera que un padre cuida de sus hijos nos debe dar una gran confianza y consuelo por nuestra cuenta no somos capaces de oponernos a los males de este mundo pero nuestro rey divino nos ama como un padre y fácilmente nos ayuda de hecho esta es una de las ideas que jesús enseñó en la oración del padre nuestro cuando instruyó a sus discípulos a orar padre nuestro que estás en los cielos en esta petición de la oración dios es reconocido como nuestro padre en el cielo y a través de toda la biblia la imagen del cielo es la misma es la habitación del trono de dios el lugar donde él se sienta y gobierna como rey por eso cuando jesús dijo a sus discípulos que oraran padre nuestro que divino entronado en el cielo nuestra confianza en que dios nos dará nuestro diario pan perdonará nuestros pecados no nos dejará caer en tentación y nos librará del mal se basa en el hecho de que como nuestro rey amante tiene tanto el poder y el deseo de hacer estas cosas con esta comprensión de dios como creador y rey en mente estamos listos a considerar su papel como cabeza del hogar como un aspecto de su paternidad una de las cosas interesantes para mí es que la teología siempre tiene implicaciones pastorales lo que creemos afecta el tipo de personas en que nos convertimos y esto es cierto con respecto a dios el padre creo que esto funciona en dos sentidos para aquellos de nosotros que hemos tenido buenos padres y para aquellos que no los han tenido tengo la suerte de haber tenido un buen padre por lo que nunca ha sido difícil para mí pensar en dios como mi padre celestial todas las cosas que mi papá me dijo e hizo por mí y la forma en que nos relacionamos entre nosotros fue muy muy importante trajo un sentido de dios el padre muy positivo para mí pero con los años he conocido y trabajado con personas para quienes el idioma de la paternidad fue muy negativo muy retador muy difícil recuerdo un día trabajando con una de mis estudiantes quien dijo dios es para mí el padre que nunca tuve y por eso creo que cuando exploramos la paternidad de dios aún desde el lugar más deficiente empezamos a aprender que el corazón de dios es un corazón que está dispuesto hacia nosotros hayamos o no hayamos tenido esa experiencia con nuestros padres terrenales todo el mundo está familiarizado con el concepto de cabeza del hogar por lo general se trata de un padre abuelo u otro familiar que dirige y toma decisiones importantes para la familia o el hogar pues bien las escrituras a menudo describen la relación de dios con su pueblo en estos mismos términos a veces en el antiguo testamento vislumbramos a dios como cabeza del hogar de la raza humana por ejemplo en génesis capítulo 5 versículos del 1 al 3 moisés describió la relación de dios con adán de la misma manera en que describió la relación de adán con su hijo set muy a menudo en el antiguo testamento dios es presentado como la cabeza del hogar de la nación de israel vemos esto en el cuidado que tiene para su pueblo en pasajes como de 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 versículo 31 salmo 103 versículo 13 y proverbios 3 versículo 12 a modo de ejemplo consideremos las palabras del señor en oseas capítulo 11 versículo 1 desde que israel era niño yo lo amé de egipto llamé a mi hijo aquí el señor se presentó como un padre que había amado a la nación de israel desde su infancia también encontramos a dios descrito como cabeza del hogar de israel en números capítulo 12 versículo 7 donde el señor se refiere a moisés de esta manera mi siervo moisés porque en toda mi casa él es mi hombre de confianza la palabra traducida casa es el término hebreo ba'it es la palabra normal que se refería no solo a un edificio doméstico sino también a la gente que vivía en el edificio aquí moisés es descrito como un hijo o un servidor que gobierna sobre el pueblo y las posesiones de la cabeza del hogar lo que implica que dios es la cabeza del hogar de la nación de israel por supuesto la momento en mateo capítulo 7 versículos del 9 al 11 y lucas capítulo 11 versículos 11 al 13 jesús enseñó que el padre contesta nuestras oraciones de la misma manera que los padres humanos proveen por sus hijos en juan capítulo 1 versículos 12 y 13 así como en primera de juan capítulo 2 versículo 29 y en el capítulo 3 versículo 1 aprendemos que el padre nos ama porque hemos nacido en su familia y en hebreos capítulo 12 versículos del 5 al 10 leemos que el señor nos disciplina para nuestro propio bien de la misma manera que un padre humano disciplina a sus hijos y en pasajes como primera de timoteo capítulo 3 versículo 15 y primera de pedro capítulo 4 versículo 17 la iglesia se le llama la casa y la familia de dios hay enormes implicaciones pastorales en la paternidad de dios una de las cosas que vemos inmediatamente es a dios como padre es un aspecto enorme de cómo es el padre como es dios en la escritura podemos ver inmediatamente que la familia es muy importante para dios desde de 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 capítulo 6 cuando el señor dice escuchen así es como voy a perpetuar la ley y el amor de dios a través de las familias a través de la interacción de padres y madres como parejas y como ellos se relacionan con sus hijos tremendas cosas suceden en esta interacción la familia es extremadamente importante para dios los padres son indispensables para la familia y la implicación pastoral se puede ver alrededor de todo el mundo cuando los padres son fuertes sus culturas son fuertes cuando los padres son débiles dentro de su cultura se debilita la dinámica cultural y esto no se puede reemplazar por la madre necesitamos madres fuertes sin duda pero los padres son absolutamente fundamentales y una de las cosas que vemos en la paternidad de dios es esa misma dinámica cuando se tiene una carencia de paternidad el abuso se toda esta disfunción de la cultura pasa cuando se tiene un concepto débil de la paternidad y cuando se tiene un concepto débil de dios como padre ahora que hemos explorado el nombre la persona y la paternidad del padre todopoderoso estamos listos para investigar su poder ilimitado para cumplir su voluntad miremos una vez más en el primer artículo de fe en el credo de los apóstoles dice así creo en dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra cuando el credo de los apóstoles dice que dios es el padre todopoderoso significa que tiene ilimitado e inigualable poder en términos teológicos tradicionales el todopoder de dios es descrito como su omnipotencia de la raíz omni que significa todo y de la palabra potencia que significa poder el poder del padre es ilimitado porque tiene la fuerza y la capacidad de lograr lo que él elige y es inigualable porque es el único que posee este tipo de poder vamos a considerar dos aspectos del poder del padre que acabamos de mencionar el hecho de que es ilimitado y el hecho de que es inigualable comencemos con la naturaleza de su ilimitado poder la escritura describe al padre como el que tiene el poder de hacer cualquier cosa que quiere hacer y demuestra su poder ilimitado de muchas maneras diferentes habla de él como el que tiene el poder de crear o destruir el universo dice que él tiene el poder de controlar el clima derrotar a sus enemigos en la batalla regir y controlar a los gobiernos humanos realizar grandes milagros y salvar a su pueblo escuchemos como el profeta jeremías describe al señor en jeremías capítulo 10 versículos del 10 al 16 mas jehová es el dios verdadero él es dios vivo y rey eterno a su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación el que hizo la tierra con su poder el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría a su voz se produce en muchedumbre de aguas en el cielo y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra hace los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos él es el hacedor de todo e Israel es la vara de su heredad Jehová de los ejércitos es su nombre Dios en última instancia controla cada aspecto de la creación él tiene el poder para hacer lo que le plazca en Isaías capítulo 46 versículos 10 y 11 el señor mismo resumió su poder de esta manera mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero yo hablé y lo haré venir lo he pensado y también lo haré la omnipotencia de Dios es un buen recordatorio para nosotros como creyentes que cuando el mundo parece estar fuera de control cuando se siente que está cayendo en el caos no lo está Dios no puede ser obligado por otra fuente o poder superior al suyo cualquier cosa que el mundo pueda parecer no está fuera de control Dios es soberano podemos tener confianza de que no ha sido dominado y nos da fuerzas para caminar con fe en momentos que parecen oscuros desde nuestra perspectiva limitada cuando no vemos todo lo que Dios ve es bueno saber que a Dios nadie le puede arrebatar su control o su poder lo que viene a mí lo que se está llevando a cabo en mi vida está bajo la autoridad de la mano amorosa de Dios y puedo tener la confianza incluso cuando no puedo explicar mi situación de que conozco al Dios que me sostiene y que camina conmigo a través de esto a lo largo de la biblia la escritura comúnmente apunta hacia la redención del pueblo de Dios como una demostración ideal de su poder en el antiguo testamento con frecuencia leemos que él demostró su poder en el éxodo cuando hirió comida del cielo durante 40 años en el desierto y les dio la conquista sobre la tierra prometida en la mente del antiguo israel el éxodo fue el mejor ejemplo del poder redentor de Dios que ellos conocieron encontramos referencias al poder de Dios en el éxodo a través de los libros de la ley en pasajes como éxodo capítulo 14 versículo 31 números capítulo 14 versículo 13 y Deuteronomio capítulo 9 versículos 26 a 29 también vemos este tema en cualquier otra parte del antiguo testamento lo encontramos en libros históricos en segunda de reyes capítulo 17 versículo 36 en los libros poéticos en lugares como salmo 66 versículos del 3 al 6 y en los libros proféticos en lugares como Isaías capítulo 63 versículo 12 ahora esto no quiere decir que los antiguos israelitas hicieron caso omiso de la grandeza de la redención espiritual que recibieron por gracia mediante la fe en el señor es perfectamente válido para ellos el decir cosas como creo en el poder de dios por la fe sin embargo muchos autores del antiguo testamento consideraron más convincente decir cosas como dios mostró su poder al liberar toda nuestra nación entera de la esclavitud y esto no nos debería sorprender después de todo las manifestaciones externas de la fuerza de dios en el éxodo eran tan irrefutables que que hasta los egipcios incrédulos estaban convencidos con esta comprensión del poder ilimitado de dios en mente debemos hacer una pausa para mencionar que hay ciertas cosas que dios no puede o no quiere hacer a pesar de su poder ilimitado específicamente la naturaleza del padre gobierna todo lo que hace como resultado el nunca hará nada que sea contrario a su naturaleza naturaleza es un término amplio que incluye tanto atributos esenciales como personales podríamos definir esto como su carácter fundamental o el aspecto central de su ser en el caso del padre su naturaleza incluye no solo su ser y su carácter sino también sus relaciones con los demás miembros de la trinidad y la naturaleza del padre es absolutamente inmutable e inalterable de modo que llevará a ejercer su poder de maneras similares santiago capítulo 1 versículo 17 habla de la calidad inalterable de la naturaleza de dios de esta manera el padre de las luces en el cual no hay mudanza ni sombra de variación la naturaleza del padre no limita su capacidad de hacer cosas que sean compatibles con su naturaleza pero si garantiza que solo ejercerá su poder omnipotente en formas que sean consistentes con sus atributos por ejemplo nunca dejará de ser eterno nunca se revocará su autoridad sobre el hijo y el espíritu santo nunca hará nada pecaminoso y él siempre cumplirá sus promesas uno uno de los factores en el surgimiento de la ciencia moderna fue el reconocimiento de que Dios opera de la misma manera hoy que como lo hizo antes ya que en este mundo el animismo tiene la creencia de que hay muchos dioses y que los dioses residen en los elementos de este mundo la creencia de que Dios es totalmente impredecible y si Dios es totalmente impredecible no sería posible estudiar este mundo porque no se sabría si va a actuar de esta manera hoy y mañana de una manera diferente pero si Dios es inmutable entonces podemos realmente salir y estudiar el mundo y entender cómo Dios lo hizo y cómo funciona esta misma creencia en la inmutabilidad de Dios permite el surgimiento de la ciencia moderna bueno de la misma manera en que esto ha permitido el surgimiento de confort y la tranquilidad de un cristiano en circunstancias inciertas no tenemos que entenderlo todo no tenemos que saber lo que viene a la vuelta de la esquina todo lo que tenemos que saber es que nuestro Dios es totalmente suficiente para satisfacer todos y cada uno de los retos que enfrentamos y que previsiblemente dirigirá la situación de la misma manera que le prometió a David Abraham a Ahora que hemos discutido la naturaleza del ilimitado poder del padre debemos voltear a sus inigualables cualidades teniendo en cuenta que solo Dios es omnipotente escuchemos la forma en que se describe el incomparable poder de Dios en Isaías capítulo 14 versículos 24 al 27 que va de los ejércitos juró diciendo ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado que quebrantaré al asirio en mi tierra y en mis montes lo hollaré y su yugo será apartado de ellos y su carga será quitada de su hombro este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra y esta la mano extendida sobre todas las naciones porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado y quien lo impedirá y su mano extendida quien la hará retroceder observemos que en este pasaje la descripción de un poder ilimitado del señor es seguida por una afirmación de que sólo él posee omnipotencia no hay nadie que pueda impedirle nada nadie que pueda volver su mano atrás el hecho de que el poder del padre es inigualable fluye naturalmente del hecho de que sólo hay un dios verdadero ciertamente si hubiera otro ser de infinito poder el estatus de dios como el único dios puede ser cuestionado después de todo un ser de poder infinito podría ser divino o podría hacerse a sí mismo divino en virtud de su propio poder esto es esencialmente lo que dios le dijo a job en el capítulo 38 del libro que lleva su nombre cuando dijo que job podría justificarse a sí mismo si él podía primero hacer los mismos hechos poderosos que dios había hecho como crear ordenar y controlar providencialmente el universo pero la realidad es que solo dios es verdaderamente divino y por lo tanto solo dios tiene poder ilimitado lamentablemente en nuestros días muchos cristianos bienintencionados niegan que dios es todopoderoso ellos malentienden las escrituras al enseñar que dios mismo está haciendo todo lo que puede creación pero la onipotencia de dios es una enseñanza maravillosamente práctica de la escritura cuando el pueblo de dios está en problemas pide a gritos la ayuda de dios porque saben que él es capaz de salvarlos cuando el mal parece estar en control del mundo podemos estar seguros de que dios tiene un poder absoluto sobre el mal sin fe en la onipotencia de dios no tenemos ninguna base para nuestra confianza en que dios derrotará a sus enemigos y que sus hijos recibirán las bendiciones eternas que él ha prometido es impresionante pensar en toda la riqueza teológica que está inmersa en la frase padre todopoderoso servimos a un dios poderoso personal y paternal que nos ama y nos cuida de manera asombrosa y podemos estar completamente seguros de que su protección nunca fallará porque sabemos que él en sí mismo nunca fallará él será siempre nuestro creador el rey y cabeza del hogar siempre tendrá un ilimitado e inigualable poder y él nunca va a cambiar él siempre estará ahí para salvarnos y la salvación que él ofrece es tan eterna como él es hasta ahora en la lección hemos explorado la naturaleza de nuestro trino dios y las características de la persona divina conocida como el padre todopoderoso en este punto estamos listos para voltear a ver nuestro tercer tema el papel del padre como el creador del cielo y de la tierra nuestra discusión del padre como el creador del cielo y de la tierra se centrará en tres facetas de su trabajo creativo en primer lugar vamos a considerar la obra de la creación del padre en segundo lugar nos centraremos en la bondad de la creación y en tercer lugar vamos a mencionar su creación que el padre realizó la creación es la única obra que el credo de los apóstoles atribuye específicamente al padre recordarán que es el primer artículo de fe declarado creo en dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra de todas las cosas que la escritura dice que el padre hace esta es la obra que el cristianismo histórico ha insistido en que todos cristianos están familiarizados con la idea de que dios creó y sostiene el universo en gran parte porque las escrituras lo mencionan con frecuencia de hecho si abrimos nuestras biblias en la primera página y comenzamos a leer lo primero que se nos dice es que dios es el creador del cielo y de la tierra como vemos en génesis capítulo 1 versículo 1 en el principio creó dios los cielos y la tierra después de este versículo de introducción el resto de génesis capítulo 1 explica que dios creó y ordenó el universo en el lapso de seis días ahora a lo largo de la historia de la iglesia ha habido muchas teorías diferentes sobre la interpretación del relato de la creación en génesis capítulo 1 casi todos los teólogos han coincidido en que dios creó el universo ex nilo o de la nada es decir antes de que dios creara los cielos y la tierra no existía nada excepto dios mismo no había materia preexistente de la que dios hiciera el universo y muchos han sugerido incluso que dios creó el tiempo y el espacio pero los teólogos a menudo desacuerdan sobre la manera precisa en que el padre de los seis días de la creación varios padres de la iglesia como clemente orígenes y agustín creían que los días eran representaciones figurativas de una creación que probablemente tuvo lugar en un solo momento otros como ireneo y tertuliano lo veían como días de 24 horas más tarde cuando la ciencia comenzó a sugerir que el universo era muy viejo muchos teólogos comenzaron a interpretar el relato de la creación de diferentes maneras algunos sugirieron que los días eran días normales periodos de 24 horas pero que grandes tramos de tiempo intervinieron entre los días en los que Dios creó otros interpretaron los días como figuras de expresión que representan las eras o épocas ciertamente la cuestión de los días de la creación en Génesis capítulo 1 es uno de los puntos que ha sido la fuente de una gran cantidad de argumentos creo que una de las preguntas es ¿qué tipo de literatura es esta? ¿es literatura que está diseñada para dar un efecto sensorial? ¿hechos relacionados con los sentidos? ¿o es literatura diseñada para enseñar un hecho espiritual? Ahora aspectos Dios es el creador de este mundo y estos aspectos deben corresponder con sí mismos pero si leemos Génesis 1 como un texto científico nos llevará a una interpretación diferente que si lo leemos como una discusión del significado y naturaleza de la creación para la iglesia primitiva y su uso del credo de los apóstoles lo que parece haber sido más importante era que los creyentes reconocieran que Dios y solo Dios dirigido por la persona del Padre creó y sostiene el universo entero incluyendo tanto lo espiritual como lo material con todas sus sustancias y las criaturas como esta esta la misma idea que los levitas enfatizaron en hemías capítulo 9 versículo 6 escuchemos sus palabras tú solo eres Jehová tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército la tierra y todo lo que está en ella los mares y todo lo que hay en ellos y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran como podemos leer dios solo hizo el universo y solo dios sigue dando vida a todo lo que existe sosteniendo todo el universo que él creó ahora es importante señalar que a pesar de que el padre tuvo el papel relevante en la elaboración y el mantenimiento de los cielos y la tierra estos actos implican a la trinidad entera de diversas maneras por ejemplo el hijo es el medio o instrumento que el padre utilizó para hacer el mundo y que aún utiliza para sostenerlo escuchemos la manera en que pablo describió la obra de la creación en primera de corintios capítulo 8 versículo 6 solo hay un dios el padre del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para él y un señor jesucristo por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de él aquí pablo explicó que el padre es la fuente de la creación la creación procede de él pero viene por medio del hijo seguimos viendo que el padre sostiene nuestras vidas a través de su hijo la participación del espíritu santo se menciona menos explícitamente en las escrituras en primer lugar está implícito en pasajes del antiguo testamento que se refieren a la obra del espíritu de dios durante los días del antiguo testamento el espíritu santo todavía no se había revelado claramente como una persona diferente de dios sin embargo el nuevo testamento enseña que ya estaba activo en esto en pasajes como marcos capítulo 12 versículo 36 que hablan del espíritu santo inspirando a los autores del antiguo testamento y hechos capítulo 2 versículos del 2 al 17 donde pedro enseñó que el espíritu santo fue la fuente de la profecía y los dones espirituales incluso en el antiguo testamento así cuando leemos en el antiguo testamento los relatos del espíritu de dios es razonable inferir que ellos anunciaran la clara revelación de que el espíritu santo es una persona divina distinta por ejemplo en génesis capítulo 1 versículos 2 y 3 leemos este relato y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el espíritu de dios se movía sobre la faz de las aguas y dijo dios sea la luz y fue la luz las palabras espíritu de dios literalmente se refieren a dios en todas sus personas pero desde nuestra perspectiva del nuevo testamento podemos ver un énfasis en la actividad de la persona del espíritu santo después de examinar el papel del padre como creador en la obra de la creación estamos dispuestos a centrarnos en la bondad de la creación que religiones y filosofías enseñan que el universo material es amoral es decir ni bueno ni malo otros dicen que en realidad el mundo es malo por ejemplo muchas de las filosofías paganas con las que la iglesia primitiva tropezó enseñaban que el universo material era corrupto y que para ser verdaderamente salvos los seres humanos tenían que escapar de la esclavitud de sus cuerpos esta visión negativa del mundo fue una de las razones por las que el credo de los apóstoles enfatizó que Dios hizo los cielos y la tierra en la biblia el universo es la creación buena de Dios que refleja su buen carácter en Génesis capítulo 1 se nos recuerda siete veces la bondad de la creación en los versículos 4 10 12 18 21 25 y 31 y en el último de estos la escritura dice que la creación entera no solo es buena sino buena en gran manera como Moisés escribió en Génesis capítulo 1 versículo 31 y vio Dios todo lo que había hecho y he aquí que era bueno en gran manera lamentablemente poco después de que Dios creó el mundo Adán y Eva pecaron contra Dios al comer del árbol del conocimiento del bien y del mal y como resultado del pecado de la humanidad Dios puso a la creación entera bajo una maldición un texto que habla de esto es Génesis capítulo 3 versículos 17 al 19 donde Dios le dijo esta maldición a Adán maldita será la tierra por tu causa con dolor comerás de ella todos los días de tu vida espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo con el sudor de tu rostro comerás a causa del pecado de Adán Dios maldijo la tierra de modo que la agricultura se hizo difícil lo que obligó a Adán y y esta maldición sobre la tierra no se limitaba a la agricultura afectó a todo el mundo en todos sus aspectos Pablo escribió acerca de este problema en Romanos capítulo 8 cuando argumentó que la redención de los creyentes en Cristo Jesús finalmente conduciría a una restauración de la creación misma escuchemos lo que Pablo escribió en Romanos capítulo 8 versículos 20 al 22 porque la creación fue sujetada a vanidad la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora Pablo enseñó que la maldición de la tierra afectó cada elemento de la creación pero a pesar de la maldición de Dios no debemos cometer el error de pensar que la creación ya no es buena si la caída de la humanidad en el pecado dañó la creación pero sigue siendo el mundo de Dios y aún es fundamentalmente buena Pablo dijo esto cuando estaba escribiendo acerca de la validez permanente del matrimonio y la libertad que los cristianos tienen de comer toda clase de alimentos escuchemos sus palabras en primera de timoteo capítulo 4 versículo 4 todo lo que Dios creó es bueno notemos lo que Pablo dice aquí no dice que todo lo creado fue bueno sino que todo lo que Dios creó es bueno el hecho de que el mundo físico es bueno que Dios lo declaró bueno tiene muchas consecuencias prácticas para nosotros por un lado tenemos que proteger el medio ambiente somos mayordomos de esta creación por otra parte en última instancia Dios va a preservar esta creación Él va a recrear va a haber restauración de la creación en lugar de destrucción de la creación vamos a vivir para siempre en un cielo nuevo y una tierra nueva el mundo físico que Dios creó es bueno nuestros cuerpos físicos nuestra presencia física es algo bueno por lo tanto si estamos hablando de matrimonio o comida o cualquier otra cosa creada por Dios podemos estar seguros de que es bueno porque el padre que lo creó es bueno esta es la razón por la que Pablo también podría decir en Romanos capítulo 1 que la bondad de Dios es aún visible a toda la humanidad a través de las cosas que ha hecho es por eso que el salmo 19 puede afirmar que los cielos cuentan la gloria de Dios Juan Wesley describió la bondad de la creación en su obra del siglo 18 estudio de la sabiduría de Dios en la creación parte 3 capítulo 2 diciendo el universo entero es una fotografía en la que se muestran las perfecciones de la de 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 demuestra no solo su existencia sino su unidad su poder su El universo muestra la bondad de Dios a través de su propia bondad innata una bondad que posee porque fue creada por un buen Dios La creación de Dios refleja su bondad nos dice en primer lugar que la creación no es mala en sí misma el mal no existe de manera inherente en la materia pero también nos dice que cuando Dios creó el mundo lo creó muy bueno que hay belleza en la creación ahora esa belleza es desfigurada como consecuencia de la caída espinos y cardos y el sudor de la frente han distorsionado la creación de Dios pero como cristianos hemos comenzado el proceso o Dios ha iniciado el proceso dentro de nosotros de volver a crearnos somos una creación nueva en Jesucristo y como el escritor de himnos dice como cristianos vemos algo que los ojos sin Cristo nunca han visto comenzamos a ver la creación como obra de Dios por tanto como cristianos vemos arte belleza estructura coherencia integración dentro de la creación misma y esto es lo que esperamos en los cielos y en la tierra nueva cuando la creación de Dios sea hecha totalmente nueva y podremos disfrutar de la creación como Dios quiso que disfrutáramos de su creación con esta comprensión de la obra de la creación y de la bondad de la creación en mente estamos listos para ver la autoridad sobre la creación que el padre posee como su hacedor hay muchas cosas que podemos decir acerca de la autoridad del padre como creador pero nos enfocaremos solamente en tres características básicas es absoluta es exclusiva y es exhaustiva vamos a echar una mirada más cercana a cada una de estas ideas comencemos con la naturaleza absoluta de la autoridad del padre como creador la autoridad del padre es absoluta en el sentido de que él es completamente libre de hacer lo que quiera hacer con su creación la escritura seguido compara su autoridad absoluta con la autoridad que un alfarero tiene sobre la arcilla podemos encontrar esta descripción en pasajes como Isaías capítulo 29 versículo 16 Isaías capítulo 45 versículo 9 Jeremías capítulo 18 versículos 1 al 10 y Romanos capítulo 9 versículos 18 al 24 escuchemos el sentido en el que el apóstol Pablo habló de la autoridad de Dios en Romanos capítulo 9 versículos 20 y 21 dirá el vaso de barro al que lo formó por qué me has hecho así o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otra para deshonra por supuesto que las respuestas a las preguntas retóricas de Pablo son obvias porque Dios es el creador de todo él tiene la libertad y la potestad de hacer lo que quiera con las cosas que él creó creo que cuando algunas personas escuchan que la Biblia enseña que Dios tiene la autoridad final sobre todo lo que sucede en el mundo tal vez se sienten amenazados porque se sienten resentidos pero los cristianos cuando pensamos en quién es Dios debemos sentirnos muy agradecidos esto significa que nuestras vidas están en manos de un sabio todopoderoso amoroso padre que ha dado a su hijo por nosotros en la cruz y eso es increíblemente confortable en tiempos de sufrimiento en tiempos cuando nos preguntamos qué está pasando en nuestras vidas aún así no entendemos todas las cosas que están sucediendo si pertenecemos a Jesucristo Dios es nuestro padre y él nos ama nos protege y está cuidándonos sin importar por lo que estemos pasando algunas cosas por las que pasamos en esta vida son increíblemente dolorosas pero sin importar lo que está pasando él está en control podemos aceptar esto en estos momentos de nuestras vidas él ha designado esto para nuestro bien para nuestra santificación Dios convierte a los enemigos de nuestras vidas y los convierte en nuestros amigos para que seamos más que vencedores en aquel que nos amó no somos solo vencedores dice que somos más que vencedores por medio de el que nos amó por lo tanto Dios toma las pruebas y las dificultades y los usa para santificarnos para hacernos más como Jesucristo él trae las cosas que trae nuestras vidas para que podamos ser como Cristo hebreos capítulo 12 él nos disciplina como un tierno y sabio buen padre creo que la pelea de la fe a menudo se desarrolla exactamente en este punto tenemos que decirnos a nosotros mismos una y otra vez Dios Dios cuida de mí y aunque yo no lo entiendo él está trayendo esto en mi vida para mi bien para mi santidad para mi santificación además de tener la autoridad absoluta el padre también tiene la autoridad exclusiva sobre todo lo que ha creado la autoridad del padre como creador es exclusiva en el sentido de que ninguna criatura posee autoridad absoluta la autoridad absoluta pertenece solo al creador y Dios es el único creador y más allá de esto cuando vemos a la trinidad económica el padre también tiene autoridad sobre las demás personas de la trinidad por ejemplo escuchemos las palabras de Jesús en Juan capítulo 5 versículos 26 y 27 porque como el padre tiene vida en sí mismo así también ha dado al hijo el tener vida en sí mismo y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el hijo del hombre Jesús enseñó que su autoridad para juzgar al mundo había sido delegada esta autoridad en última instancia reside en el padre y era su prerrogativa exclusiva pero el padre nombró al hijo para juzgar en su nombre nos encontramos con una idea similar en primera de corintios capítulo 15 versículo 24 donde la realeza de Jesús sobre el universo está subordinada a un mayor reinado del padre y algo similar sucede con el Espíritu santo también pasajes como versículo 11 y primera de Pedro capítulo 1 versículo 2 enseñan que el Espíritu santo también hace la voluntad del padre y así como la autoridad del hijo y la autoridad del espíritu son delegadas por el padre la autoridad de los seres creados se delega también los ángeles los gobernantes terrenales e incluso los seres humanos promedio tienen una medida de autoridad pero todos estos tipos de autoridad son delegados por dios así que la autoridad del padre es siempre superior a la autoridad de las criaturas además de contar con la absoluta y exclusiva autoridad el padre también tiene autoridad exhaustiva sobre el universo cuando decimos que la autoridad de dios es exhaustiva nos referimos a que se extiende a todo lo que ha creado en cada detalle y hay por lo menos dos importantes consecuencias de este hecho en primer lugar todos estamos bajo la autoridad de dios no hay persona u otra cosa creada que esté libre de la obligación de obedecer a dios los ángeles y los seres humanos que son fieles al padre reconocen y someten voluntariamente a él pero los demonios y los seres humanos infieles se rebelan contra él y no se someten a sus órdenes aún así los juicios morales del padre afectan a todos sin importar dónde vivamos o lo que somos y sin importar nuestra cultura o religión todos somos responsables ante dios segundo todo está bajo la autoridad de dios su autoridad se extiende a cada detalle de lo que él ha creado porque dios ha creado todas las cosas ningún aspecto de la creación es moralmente neutral él creó todo con un propósito y le asignó a cada cosa un carácter moral esto significa que sin importar el sujeto sin importar su imagen no hay una moralidad neutral todo en la creación o funciona como dios quiere que lo haga y por eso es bueno o se revela contra él en el mundo moderno muchos cristianos son prontos para dividir la vida entre las cosas que son sagradas y las que son seculares la mayoría de las cosas que consideramos sagradas como la iglesia la adoración el evangelismo y los estudios bíblicos están bajo la autoridad de dios también nos esforzamos por obedecer los mandamientos de dios en nuestras familias y tomar decisiones éticas tratándolas como sagradas también pero muchos cristianos tienden a pensar que los mandamientos de dios no gobiernan las cosas que llamamos seculares como la política la educación y el trabajo pero esta moderna distinción entre el mundo sagrado y el mundo secular no es bíblica pasajes como proverbios capítulo 3 versículo 6 eclesiastes capítulo 12 versículo 14 y segunda de timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17 nos indican que dios ha hablado acerca de cada área de la vida humana y que su autoridad se extiende a todo lo que hacemos en un mundo en donde la autoridad es vista en términos negativos la autoridad de dios es una gran oportunidad para los cristianos de creer por que dios continúa amando este mundo él sigue en control y conoce el principio y el final él es quien juzgará a toda la humanidad y eso nos debería hacer sentir bien porque podemos estar seguros que alguien sabe lo que está haciendo esa es nuestra confianza y seguridad para el futuro en esta lección de dios el padre estudiamos muy de cerca el primer artículo de fe del credo de los apóstoles discutimos el concepto de dios que está y exploramos el rol del padre como el creador del cielo y de la tierra entender la persona de dios el padre es fundamental para la teología cristiana si no conocemos y adoramos al verdadero trino dios de la escritura estaremos adorando a un dios falso y el reconocer y honrar a la persona que las escrituras llaman el padre es una parte crucial de la verdadera adoración el padre es al único al que el hijo y el espíritu santo obedecen y honran por el único que trabajan para incrementar su gloria él debería ser el que enfoque nuestra obediencia honor y gloria también al mighty maker of heaven and maker of earth and in jesus christ is only begotten son our lord he was conceived by the holy spirit born of the virgin mary suffered under pontius pilate he was crucified and dead and buried I believe what I believe is what makes me what I am I did not make it no it is making me it is the very truth of God not the invention of any man I believe that he who suffered was crucified buried and dead he 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 he